¡Suscríbete al canal! Hace un poco de frío, hace un poco de frío a esta hora de la madrugada, amanece en Las Vegas, esta noche se entrega, no esta tarde mejor, se entregan los premios Grammy Latino aquí en esta ciudad del pecado. Tuvimos la oportunidad de hablar con el gran Carlos Vives, nada más ni nada menos, está estrenando exhibición en el Museo de los Grammy, una exhibición acerca de la música vallenata, esa música que él ha llevado por el mundo entero. Está estrenando disco, lanzó el viernes pasado un álbum buenísimo que se llama Vives y bueno, tiene muchas cosas que contarnos Vives. Así que tuvimos la oportunidad de hablar íntima y personalmente con él. Lo que ha representado nuestra música y lo que ha representado para la industria de la música nos lo ha hecho sentir la academia siempre, ¿no? Como que valorando nuestro trabajo con este homenaje que nos hacen en el museo, un poco de rescatar de mis cajones y de mis baúles por ahí, cosas para ellos contar una historia. Es lo que más me ha emocionado llegar al museo y de pronto ver la manera como armaron y contaron la historia. La historia es muy emocionante. Nos acerca mucho con la gente joven, yo quiero estar cerca de la gente joven. Ellos mismos me han mostrado que esos sonidos de ellos se conectan con lo nuestro. Es una oportunidad maravillosa poder hacer un álbum y tener 18 canciones y poder seguir hoy disfrutando y seguir sorprendiéndome de todo lo que tenemos. A las 5 de la tarde, hora del Pacífico, Costa Pacífica en los Estados Unidos, 8 de la noche, hora del Este, hora de Bogotá, Lima, Quito. Todo comenzará la transmisión de la ceremonia de los premios Grammy. La gran mayoría de los premios se conocerán antes en lo que se llama el Pre-Telecast, donde se entregan, digamos, los premios de las categorías menores y solo las categorías más importantes se dejan para ser entregadas. Son una cantidad enorme de categorías, son como 80 categorías. Así que es toda la información que tenemos en el momento desde Las Vegas, Nevada, con bastante frío del desierto. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias.